Hay duda, que explique pues, que explique pues de qué, cómo va a estar la jugada de esos tarifos preferenciales. No aceptarían eso. Hasta que venga una comisión del gobierno a explicar cómo va a estar la jugada a esto. De lo contrario no le entra. Todavía no. Todavía no. No hay chamba. Ahora, ¿cuál vamos a agarrar para la comida, para la tercera edad, los niños en la escuela? Todo, no hay. Ahora, ¿cuál vamos a agarrar para, cómo se llama, para la luz? No puedo. Ahora la gente aquí no va a entrar, que lo digo que no va a entrar. Y que lo lleva la información a Andrés Manuel. Andrés Manuel lo hizo aquí en la Reyes Civil y que lo aguanta. Y que lo aguanta. Porque sabe que Andrés Manuel muchas veces vino aquí cuando no era presidente de la República. Ahora, pues entonces no vamos a entrar. Díganme lo que tal es eso. Machado, ¿cuál vamos a agarrar? Machado, ¿cuál vamos a agarrar? Machado, ¿cuál vamos a agarrar? Porque Andrés Manuel es un chino de la región civil. Porque está allá, machado, patado. Machado, patado, machado, taquín, machado, nada. ¿Papaz, vito, tu apoyo, Chic-Tac? Va, ¿cuál? Va, ¿cuál vamos a agarrar? ¿Cuál vamos a agarrar? Por eso ahorita manda la información con Andrés Manuel que Buenavista, Buenavista, machado, ¿cuál vamos a agarrar a la luz? La información antes que Buenavista, macho, a la luz Buenavista está multa en la sabana. Ya, ¿por qué es eso? Sigue la región civil. Hasta que me expliquen. Hasta que me expliquen. Hasta que me expliquen cuánto vamos a pagar. Que yo lucho porque para que el bienestar llegue a todos. No hay nada más para uno. Si yo tengo seis meses de luz, vamos a suponer yo fuera un empresario, esos seis meses a mí me van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes seis meses de deuda, tú vas a pagar esos seis meses. Y aparte lo que vas a pagar acá. Entonces, los años que tuve en la resistencia civil, ¿dónde quedaron esas luchas entonces? No hay. Pues no estoy convencido. Aquí en nuestro pueblo no. Sigue, sigue, va a seguir la resistencia si esto no se lleva a cabo parejo para todos. Pero los compañeros que no pueden ni pagar, que no hay ni trabajo, no hay nada, ¿cómo van a pagar? Hay muchos recibos, llega de dos mil a tres mil a cuatro mil. ¿Va a pagar la gente? El hombre nos dijo que va a haber borrón y cuenta nueve. Y la gente está esperando ansiosamente para que haya ese borrón y cuenta nueve y tarifa justa. Pero todavía no hay resultado. Por eso mismo le digo que el señor presidente de la república que cumpla su palabra, que haga una reunión en cada comunidad para que la gente vaya sabiendo. Hay duda todavía. Hay duda con la gente. Cuando ya está, la gente que va a decir, gracias, porque ya salió el borrón y cuenta nueva. Pero sí, la gente lo está esperando ahorita. Yo no tenía contas porque yo estoy pagando. Ojalá que mi compañero, que salgan sobre eso, que sea una tarifa justa en lo máximo y minima que haga. No hay que dudar, es miedo. ¿Por qué es miedo? Porque si viene la tarjeta que te cobre, y si no tengo dinero, y si nada más estoy ganando 50 pesos, 100 pesos para los frijoles, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tienes dudas? Tienes dudas porque no es igual a que tengas dinero, no importa el que venga. ¿Y miedo de continuar a no poder pagarlo? Sí, miedo que no quiero pagar porque no tengo. Ojalá que el presidente condone el apago de luces, condone. Entonces la gente de inmediato se concentraba en ese lugar, traían leña, gasolina y les prendían juego en la parte de abajo del poste. Entonces esto impedía que de nueva cuenta el trabajador que estaba ahí arriba, volviera otra vez a reconectar la energía eléctrica, y entonces ya quitaban el fuego, bajaban los trabajadores de la CFE, los detenían y se los llevaban en una delegación municipal, y ahí los mantenían hasta de tres o cuatro días. Esto con la finalidad de que advertirle a la Comisión Federal que dejara de amenazar al pueblo de Buenavista que estaban en resistencia civil porque ellos tenían usos y costumbres y aparte ellos estaban peleando un derecho porque el pago de la energía eléctrica les llegaba, en 1990 el pago les llegaba 20 pesos el consumo, 20, 25 y hasta 30 pesos. Pero la Comisión Federal comenzó el abuso cobrándoles hasta 120 pesos. Entonces el pueblo indígena de la zona de Buenavista, al ver esta situación fue cuando comienza el movimiento de la resistencia civil a no pagar el suministro de la energía eléctrica.